Aquí está, el poder de la Salsamix Salsamix He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Está mezclando el DJ DJ Wiggy El meu corazón ¡Ja, ja, ja, ja! Que divulgue mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que divulgue mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, ya lo sabía Quiero más palabras, porque aun siendo tuya Me lastima No me digas nada, ya lo sabía No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Manos fríos como la lluvia Lluvia, lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia, lluvia Mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia Manos frías como la lluvia Lluvia, lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia, lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Que ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz Con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce hace el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierra y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Mi espalda, mi pecho, mi pello Ven amigo, tenemos que hablar Y perdonar, sé que esto te tolerará Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy no puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Una noche de pasión Está mezclando el DJ DJ Luigi El Beljonazo No, amigo No pido perdón Ni propongo Que brindemos por su amor Son cosas del destino De encontrarme en su camino Y ella ser de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Y ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Fue tu mirada sensual Tu manera de hablarme Algo me iba atrayendo Algo me iba atrayendo Hacia ti De forma total Despertaste en la pasión Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Tú la llamas Yo el fuego Quedarte muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo Volando entre nubes Me siento Despertando de un sueño Amaneciendo junto a ti No habrá nadie más Se lo puedo hasta jurar Que pueda amarme así Oh, sí Fue tu inocencia quizás Que burló mi experiencia Como pudiste adueñarte Como pudiste adueñarte de mí En forma total Despertaste la pasión en mí Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Tú la llamas Yo el fuego Quedarte muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo Volando entre nubes Me siento Despertando de un sueño Amaneciendo junto a ti No habrá nadie más Te lo puedo hasta jurar Que pueda amarme así Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre Al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor Que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí Esos momentos intensos De amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor De amor De azul Haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Acabamos de hacer el amor Y duerme en mis brazos Tiene ahora la misma expresión De un niño dormido De un niño dormido De un niño dormido Estoy haciendo La mejor salsa del mundo En el niño dormido En sus labios ¿Quién diría que a la hora De amar Esos mismos labios Pueden ser tan sabios Y está mezclando El DJ Y está mezclando Y está mezclando Y está mezclando El amor Dulcemente Hasta abrir En un beso Sus labios Pero que tentación Que ganas De volver La amar Y tratar De encender Otra vez La pasión En su cuerpo No me muevo Por no desgarrar Lo que vive En sus sueños Mejor Yo la despierto También la puedo Disfrutar Así dormida Acabamos de hacer El amor Y duerme En mis brazos Tiene ahora La misma expresión Del niño dormido Una leve sonrisa De paz Se detuvo En sus labios ¿Quién diría Que a la hora De amar Esos mismos labios Pueden ser tan sabios Si ¡Ay! ¡Qué tentación! ¡Qué ganas De volver La amar De rozar dulcemente Hasta abrir En un beso Sus labios Pero que tentación ¡Qué ganas De volver La amar Y tratar De encender Otra vez La pasión En su cuerpo No me muevo Por no desgarrar Lo que vive En sus sueños Mejor Mejor no la despierto Ya no la puedo De disfrutar Así dormida ¡Ay! ¡Qué tentación! ¡Qué ganas De volver La amar De rozar dulcemente Hasta abrir En un beso Sus labios Pero ¡Qué tentación! ¡Qué ganas De mi voz Ya has juntado El momento Sete y llevaste tus besos Que hace más daño Que aprender Estar sin ti Amor de papel Fuiste solo un amor De papel Una luna pintada De miel Una gota En el mar De mis tristezas ¿Qué puedes querer? Si eres solo Un amor De papel Un recuerdo Que arranca la piel Una excusa De Dios Para mi vida ¿Qué puedes querer? Si eres solo Un amor De papel Un recuerdo Que arranca la piel Una excusa De Dios Para mi vida Un amor De papel Fuiste un amor De papel Amor de papel Fuiste solo Un amor De papel Una luna Pintada De miel Una gota De mar En mi tristeza Amor de papel Fuiste solo Un amor De papel Así, así, así Así se fue tu cariño Con alas de fuego Amor Amor de papel Fuiste solo Un amor De papel Consejos, consejos, consejos Mil aprendí Más sin embargo No puedo Amor de papel Amor de papel Amor de papel Fuiste solo Un amor De papel Si aguantar Si aguantar Este llanto Dime lo que necesitas Que quieres De mí Amor de papel 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 Fuiste solo Un amor De papel Dejar de sentir Es igual Que dejar de vivir Empezar un camino Sin fin Amor de papel Fuiste solo Un amor De papel No preguntes Si es sincero Mi dolor No es pasajero Amor de papel ¿Qué quieres de mí? Amor de papel Dime que necesitas Amor de papel Píntale miel Amor de papel Que arranca la piel Amor de papel Tú me hiciste sufrir Amor de papel No te piedras el corazón Amor de papel Y de hierro está pa' ti Amor de papel Fuiste un amor de papel Amor de papel Amor de papel Amor de papel Amor de papel